Viajando voy para aquel hogar Jamás te he de volver, jamás te he de volver Viajando voy para aquel hogar Jamás te he de volver, jamás te he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi rey Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos marcó Para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal La vida eterna y el lago infernal La vida eterna y el lago infernal Es angosto el camino que Dios nos marcó Es angosto el camino que Dios nos marcó